Risa de esa chita, risa de esa chita Ah, cuánta gente no chisa Ah, quemarda en vaso y capirá Ah, cuánta piel esa chita, cuánta piel estará acá Cuánta muerte, cuánta muerte, cuánta torta esa chita Cuánta piel esa chita, cuánta piel estará acá Cuánta muerte, cuánta torta esa chita ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.